¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ok, parece que si se llama? ¿Si se ve? Ok Oye cuando eso pasa ¿Qué es lo que se llama? Ok 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 Bueno ahí prácticamente te dicen que son los regeneradores Esto se ve extremadamente doloroso Ok 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 ¿Qué hay aquí? Nada Quedé atrapado Oh no Ok 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 Todavía tengo esa llave Todavía con la transmisión Quiero que me mantengan informado Si se fue la transmisión o no Todavía con la transmisión Todavía con la transmisión Acabo de ver algo que nunca había visto ¿Vieron al regenerador que estaba en la mesa? Acostado Se estaba moviendo Se le estaba moviendo la mano ¿Se fijaron? A este tipo se le estaba moviendo la mano Creo ¿No vieron? ¿No se fijaron? En la repetición lo verán A este tipo de aquí Creo Si Miren, miren, miren Se está moviendo, se está moviendo ¿Ya se fijaron? No lo estoy imaginando Vean Vaya Tantos años Y aún Puedes encontrar detallitos Interesantes ¿Quién viene primero? Hay dos, ¿no? No sabía Dinero Quiero dinero ROS 80s Bienvenido Yo creo que todos pasaron un mal momento La primera vez que escucharon esto Saludos desde Costa Rica Pues saludos desde México Oh, sí, dinero Ok, continuemos Ah, mi espalda ¿Cuál es el 9? Este es el 9 Este es el 9 Este es el 9 Este es el 9 Este, este Este Ah, ese no es el 9 Pero bueno, está bien Haz lo que quieras Estos tipos Creo que no los voy a ver ahí Ok ¿Qué opinan de Mariana Joyce? Pues nada Realmente No sé Si fuera verdad Sería muy interesante Pero como fue muy rápido Muy de la nada Siento que fue forzado Así lo siento yo Pero No sé Es un concepto Interesante No nuevo Pero interesante Lástima La 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 Si Las canciones Del complejo militar No me gustan Son muy simples Muy feas Ya voy Mi amor Oh no Ok Volvamos a sacar El provecho A esta cosa Yo pienso lo mismo Y pensé que No me ibas a contestar Ja ja Pues sí Pues sí No sé No sé No sé por qué Armar un tanto Alboroto Por eso Ay vete Este tipo Tenía que correr Hacia mí Ah se murieron Los dos Pues es militar Todo es cuadrado Pues sí Pero Está bien fea No me gusta nada Ja 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 ¿Cómo te la pasaste Este 15 de septiembre? Pues bien En realidad No festejé Nada de la independencia Me la pasé Con un amigo Viendo Jojo Ja ja Ah Sobre no tengo Esta tarjeta Ok Aquí usa la escopeta Nunca la usamos Ah Ah Ese tipo No No en realidad Como dije No celebré nada De la independencia Simplemente Estábamos viendo Jojo Fuimos al Oxxo Compramos un pan Y tomamos café Y ya No hicimos gran cosa Comí pozole A la hora de la comida O sea en la tarde Pero pues nada más ¿Y ustedes qué tal Se la pasaron? Cuéntenme ¿Qué hicieron ayer Para el grito de independencia? Para los que no sepan Como Ross 80 Que me imagino Que es de Costa Rica Habías dicho Pues el 16 Bueno el 15 Se prepara para que el 16 Se celebre la independencia Y todos van al Zócalo A gritar Muy mexicanamente Es una tradición muy bonita Con pambazos De aperdis Igual de aburrido Ver Jojo no es aburrido ¿Qué te pasa hermano? Ok guardemos aquí Es cierto Pero cuéntenme ¿Ustedes qué hicieron? Aquí viene la Mejor versión De los regeneradores Si mal no recuerdo Se llama Iron Maiden Como aquel Este famoso Método de tortura Medieval Oh si Ese está genial Tiene miles de púas En su cuerpo Y Se está moviendo Todo el tiempo Como si le estuvieran Dando ataques Y además Tiene Te mata de una forma Muy 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 Bueno no muy grotesca Muy gore No sé Muy genial Ahí no El rifle Este tiene un chorro Necesito que se muera Ese tipo O no sé Para poder darle La espalda Uy Ah no se murió Ah maldita sea Pensé que si lo había tumbado Me engañó Ahí está Ahora sí Ah ya se murió Ok 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 Qué género de música te gusta pues es variado me gusta rock me gusta el rock punk me gusta el metal bueno conozco muy poco de metal pero me gusta metal me gusta el power metal el reggae rock no sé hay tantos subgéneros y qué ya en realidad ya no sé decir cuál cuál es cuál ni pero también una gran mayoría de la música que escucho tiene que ver con soundtracks de películas series y animes y videojuegos hola tipo todo bien con la transmisión hay que mejorar esta rayos estoy metiendo dinero parece que no podré mejorar todas las armas que quería el chileco activa las rayos ya no alcancé a mejorar la escopeta estaba a punto pero mi avaricia me consumió mejor no espero mejorar la escopeta ok todavía funciona gracias es más tacaño que el tío rico macpato no soy tacaño soy avaricioso es diferente tacaño es cuando no quieres prestar dinero o gastar dinero a mí me encanta gastarlo y no tengo problemas prestandolo soy avaricioso porque siempre quiero más prestar dinero prestar dinero prestar dinero prestar dinero en qué estado vivo en un estado feliz no es cierto no sé pienso guardarlo en secreto todavía no sé sé sí no sé sí no sé sí no sé qué ¿Esta es donde México o en el DF? No voy a decir. Es un secretillo. ¡Ay! Aquí no es. ¡Ay! 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 ¡Gracias! Ok, permítanme, voy a darle un sorbo a mi megacafé, hice un experimento, ojalá haya funcionado A ver, puse el equivalente a dos tazas de café en un vaso gigante Y bueno, a ver, dije, bueno, si pongo dos tazas en un vaso gigante debe ser lo mismo, debe ser, bueno, espero que así sea Ok, a ver Mmm, sí, experimento, fue un éxito Dice, prefiero verte a ti que a Death con La Noche Gamer, no sé quién sea Y acaba de llegar B de Ghost, ¡Bienvenido! Me parece que no te había visto antes por aquí Y pues bueno, espero que te diviertas con lo que queda de esta transmisión Se dicen una transmisión, es casi un récord Jejeje, la mayor cantidad de personas que he tenido en una transmisión ha sido como 11 Jejeje, yo sé que son poquitas pero Para mí vienen muchas Por lo general vienen dos o tres Ya he llegado a mi amor ¡Ashley! Tienes una policera, vamos a venderla Ok ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¿Se dieron cuenta que tenía un platito para comer? Jejeje Tenían un platito ahí como para que comieran Ahí te lo van a ver No me has visto por aquí, pero sí en tus videos ¡Oh! ¿Quién eres? Ven, 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 ven Ahí come Ashley Jejeje Pobre Ashley, no te preocupes ¡Oh! El mejor papel de... El mejor avión de papel del mundo A ver, ¿qué quieres, Aida? Sí, hombre, ya Jejeje Nada más no vendes a Ashley porque no puedes Jamás vendría a un ser humano y menos a una chica Al menos una chica tan linda como Ashley ¡No, tonto! ¡Nos vas a matar a todos! Bueno, si no me hubiera muerto yo, hubiera matado a Ashley Qué malo eres, ¿por qué? Y dice Ghost, no comento Jejeje, pero sí les doy like Y recién me di cuenta que te pones en directo por aquí ¡Ah! Ah, bueno, pues de todas formas, gracias por darles like a los videos Y, bueno Bienvenido a esto que son transmisiones Donde... Muero mucho Eda, no me importas tú Yo solo quiero a Ashley O a Claire No, corre Ashley ¡Ay! Estás inquieto Ah, ¿ya se murieron estos tipos? Sí Yo te conocí aquí, Price, y me quediste muy bien Sí, qué bien Ok Ok No, maripos No, no No, no, no No, no! ¡Así como... esperar un malsню ok hay más tontos esos tipos dinero pero parece que los números no te están jodiendo por ahora no pero cuando vaya a pelear contra Krauser si ah que romántico jejeje nada como aventarse la basura juntos bien dicho Leon tienes toda la razón ahí bueno quizás tanto en su bot no jejeje ah que esta cosa vámonos es el diablo vámonos ven quiero que te quedes aquí no 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 vamos a tomar un nuevo DEC a ese tipo ok jejeje eso fue completamente accidental yo quería dar en las piernas pero bueno jejeje me alegro de que eso haya pasado ok Los números que me da por ejemplo al usar las palancas ¿Ves? Me dice un 2 Pero hay veces en las que yo presiono lo que viene siendo el botón 2 O lo que debería ser el botón 2 Pero al juego no le importa y me manda al demonio Y he muerto muchas veces por culpa de esas cosas Se los prometo que eso fue accidental lo de la mina Le quería dar en las piernas Ahí viene otro Ok, ahora sí le voy a intentar dar en las piernas ¿De acuerdo? Ahí va Bueno, no sé si con uno baste A ver, vamos que nos mata Ya Aunque sean muy regeneradores solo pueden soportar cierta cantidad de daño Vamos Vamos Tren Ah, los carriles de la mina Sí, sí, sí Esta parte que sigue está un poco complicada ¿Qué es esta parte? Mira, estamos en el ¿Perdón que te vaya el tiempo? Claro que estamos en las piernas Incluyendo Eh, ¿qué es? Oh, la cabeza Es empócrita ¿Dog haciendo esto? Ok, ¿qué hay aquí? Nada. Si, esta parte se puede poner un poco difícil. No sé, Ashley. Oh rayos, corre Ashley. Ah, the meaning thing is, F... F... Ah, Domingo, Llegó Hugo, ¡HUGOOOOOO 90! Hola, bienvenido, eres nuevo Pues bienvenido, espero que te la pases bien Y disfrutes como me muero mil veces No, no, no Este tipo vino a explotar conmigo Justito se vino a morir conmigo Te odio No, Ashley Oh, no manches, lo van a matar ¿Qué te pasa? Las mujeres no se las pegan Lo van a matar Lo van a matar A ver, no le petino Ok Noooo Yo quería lo que sea que fueras a dejar Te voy a matar ¿De dónde salió ese tipo? Nadie me estaba siguiendo No, Ashley Tu puedes Esa parte si te da comezón en los hermanos ¿Qué? Ok, los hemos matado a todos Ok ¿Ya te vas, Emanuel? Está bien, nos vemos Oh, rayos Más regeneradores Jejeje Ven, Ashley Es mejor Que te quedes aquí ¿Cómo abrió eso de ese tipo? Es un misterio Me refiero a que es parte... Esa parte es difícil Ah, que sí, está complicada Este pasillo me recuerda... A donde sale el guardaespaldas de Salazar Si Espera 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 Cualquier Espérate Pájole Ay Vámonos Sí, dinero Jejeje Pero ya después de vencerlo ocho veces Jejeje ¿Qué es esto? Ah, ok, ok ¿Qué es esto? ¿Tú puedes? No hay otro Ah, yo recordaba que había otro Supongo que no Por cierto, no me he olvidado ningún tesoro, no Todo va bien Vamos ¿Qué más te puedo vender? Nada Ah, pero yo puedo comprar el especial de la escopeta Y ya Ya a partir de aquí Esa es otra cosa que no me gusta tanto de esta De este escenario militar Que ya casi no hay tesoros Wait Ta-da Vámonos Wow, se tiene el transportor Ok, tú puedes escribir Hehehe Hehehe ¡Suscríbete! No hay nada... no ¿Pensé que se me iba a agarrar? Ok ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal sigue la transmisión? ¿Todo bien? ¿Todo se sigue viendo? Oh, ahí viene este tipo otra vez ¡Suscríbete! 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 Ya no tengo munición de pistola Estoy esperando a que te maten a Ashley ¡No Ashley! ¡No Ashley! ¡Ay! ¡Pausa! Se apagó la pantalla Ok ¿Aquí no hay ningún tesoro? ¡No! 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 ¡No lo atiné! ¡Rayos! ¡Ashley! ¡Ay! ¡Ay! Hacer todo ese café fue buena idea Si, trata de no morir Si, trata de no morir Si, trata de no morir ¿Quién viene por ti Ashley? Esos tipos de ella ¡Ay! 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 ¿Cómo no te vas? ¡Ok! ¡Ay! 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 Espérate Ashley! ¿Es el que irle luego luego? ooooh ooooh okey okey Se cayeron pobres objetos Lo bueno es que ya casi nos van a quitar a Ashley otra vez Y podemos avanzar sin miedo a que la maten ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ese tipo de dónde salió Ese tipo... ¡Fuck! ¡Oh no! ¡Vamos a morir! Sí, es muy problemático No sería problemático si no se muriera de un solo golpe Pero bueno, también es mi culpa porque nunca le di hierbas amarillas Pero bueno Aquí es donde debe haber un tesoro Si mal no recuerdo Aquí o en la siguiente habitación Ah, aquí está Solo nos falta uno para completar la colección del gato Vamos a ver, ¿qué tienes de nuevo? Nada Podríamos mejorar El rifle Pero no realmente ¿La capacidad de esta cosa? ¿O esta? No lo sé Realmente ninguna de las dos la uso tan seguido Además solo voy a mejorar la capacidad No la potencia Mejor la capacidad Y creo que todavía justo No No Naranja Ider Hola Bienvenido Me parece que tampoco te había visto por aquí Hoy tenemos mucha gente nueva aquí en la transmisión ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No ¡No, Ashley! ¡Sharingan! ¡Sharingan! ¡Ashley! Es un dispositivo muy obvio Y a Ashley se le mueven mucho los pechos ¿Deberías jugar Bioshock algún día? Tal vez Y también acaba de llegar Cat Lady ¡Hola! ¡Bienvenida! Ok, 1 2 3 y ya 3 tesoros solamente Siéntate en la silla Bienvenidos sean todos Ok, ok ¡Ay! ¿Qué está pasando? Ah, ok ¿Cuál es la noticia de nuestro amigo Leon? Él no lo hace fácil ¿A la silla? ¿A la silla? Sadler tiene que ver Y parece que ha probado nuestro pequeño juego ¿Qué? Just so we understand each other clearly I don't trust you nor does Wesker If you try to do anything clever I will kill you ¿Es así? ¿Es así? Cáete ida Pero sería cool Lástima que solamente salió en este juego Bueno, primero salió en este juego Y... pero como no teníamos ningún trasfondo de él No podríamos encariñarnos tanto con él Por así decirlo Después ya sabemos que fue el compañero de Leon Ni que salió en el de... Umbrella Chronicles creo Pero eso ya... No es lo mismo Oh maldito Si me alcanzó Ay, ¿qué pasa? De repente hubo mucho lag Oh, se me están acabando las balas de la pistola Y luego de este pequeño... Pasillito Sigue... El enfrentamiento con Krauser En el que voy a morir muchas veces Por los botones Otra vez Jajaja ¿Qué más hay? ¿Dónde está el tesoro? Por cierto No se me voy a olvidar Ok, todavía falta Hombre... Hombre... Que... Que esas cosas me van a dar pesadillas ¿Por qué? Es un juego, tranquila Jeje Tienes una imaginación muy activa ¿Se traba? ¿Se está trabando la transmisión o se está trabando el juego? Espero que salgo Espero que salgo sea el juego Ok... Llegó la hora de morir No quiero Pero tengo que admitir que es una escena bastante genial Espero no equivocarme mucho Aquí vamos Ah... Alguien que no sabemos quién es Trouser I died in the crash 2 years ago Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley You catch on quick As expected After all You and I both know where we come from What do you want? Marky Loco Hola, bienvenido ¿Es Mark Mousen? Oh... Está muy buena esta pelea Ok... Creo que va a llegar la hora de presionar un botón Muchas veces Espero que este sea el correcto Uh... Muy buena Oh... Me equivoqué por estar viendo el chat Jejeje Ok... Iba a leer... Hola, bienvenido Memora del sueño Aquí son las... Una y media de la... Madrugada Y Mark... Efectivamente sí es Mark Mousen Ok... Volvamos a la pelea de cuchillos Ok... Volvamos a la pelea de cuchillos Ok... Otra vez me equivoqué Ah... Así le hace... Jejeje... Ese sí fue mi error ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Listo Ok, a ver, al menos mañana es sábado, no hay que hacer, no para los que trabajan como yo A este chat le falta algo, perfecto Pues no, obviamente tarde o temprano me voy a morir Me sorprende que hoy hayan venido tanta gente en la transmisión, aunque algunos parece que ya se fueron Saludos Ross, otra vez ¿Por qué no te introduzco a esto? Esto debería quedarte ocupado No me acuerdo el nombre, un momento pequeño ¿Enjoy the fun? Ok Como sea Krauser Digo, tú Sadler Bienvenido de vuelta, Ross ¿Te fuiste? ¿Regresaste? ¿Qué pasó? Ok, aquí viene la parte de los lásers, si mal no recuerdo Y también vamos a morir Como era de esperarse Oh sí, vamos a morir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!